Este canto que sigue se llama Rechazo, donde la compuse, yo creo que este CD no lo tienen ustedes acá, un CD que Dios me regaló cuando durante estuve en Maryland y en Virginia había un hermano, donde este hermano había sido bien golpeado por el mundo y vino a los caminos del Señor, como quien dice, aquí todo está bien, todo está fácil pero cuando vino a los caminos del Señor se dio cuenta de que donde más existen los rechazos, a veces venimos a una persona, a un hermano en Cristo a recibir una palabra de ánimo, hermano fíjense que estoy pasando esta tribulación, estoy pasando esta dificultad, este problema pero a veces cuando ya vemos la cosa en serio donde los hermanos nos dicen, hermano yo no puedo hacer nada por usted, así de que usted órele a Dios pídale a Dios que es el único quien le puede ayudar y a veces uno pensando que esta persona le puede dar una palabra de ánimo seguir adelante donde encontramos lo adverso y es donde viene el dolor, el dolor de nuestro corazón queriendo encontrar las palabras de ánimo y vamos a ver esta canción, espero que sea de bendición para su vida, donde ha ministrado miles de personas aquí en este país y en diferentes países donde Dios me ha permitido poder llevar, llevar estas alabanzas y la gloria se la doy a Dios porque Él me ha permitido andar en diferentes lugares adorando y bendiciendo su nombre porque eso es lo que Dios quiere que nosotros nos entreguemos por completo y que la gloria se la lleva Jesús de Nazaret Aleluya, si usted quiere cerrar sus ojos puede cerrar sus ojos y dice Había un hermano que buscaba palabras de consuelo Al dirigirse a su hermano Al dirigirse a su hermano un rechazo recibió Desconsolado a su casa regresó Y un hermano que buscaba palabras de consuelo Al dirigirse a su hermano un rechazo recibió Desconsolado a su casa regresó Y le dijo Y le dijo Pidele a Dios Pidele a Dios Pidele a Dios Que es el único en quien tienes que confiar Pidele a Dios Pidele a Dios Que yo no puedo Ayudarte a continuar Hermano Si la gente te desprecia Si la gente te rechaza Cristo dijo Cristo dijo en su palabra Aunque tu madre y tu padre te dejaren Con todo eso Jehová te recogerá Así que no te preocupes quien te diga que no sirve para nada No te preocupes quien te diga que no la vas a hacer Con tal que Dios diga Con tal que Dios diga si hijo mio Tu eres perla preciosa Real sacerdocio Hay que confiar en Dios Hay que confiar en Dios que nos tiene abrazados Mi hijo Pidele a Dios Pidele a Dios Pidele a Dios Que es el único en quien tienes que confiar Pidele a Dios Pidele a Dios Que yo no puedo Ayudarte a continuar Gracias Jesús Gracias Dios mio Que tu me has traído Señor Con un propósito Porque tu palabra dice Señor Que tu palabra nunca Volverá vacía Siempre La palabra de Dios Tiene un propósito Dele fuerte las palmas a Dios